Está Rodrigo, después tengo una imagen ahí. Rodrigo Urgente, ah, ah, Rodrigo Urgente desde Rosario. Rosario es parte también de Aire, nunca estuvo lejos, es parte de esta Santa Fe, de la provincia, y nuestro móvil está allí. Ponemos la música, ponemos el separador. Móvil desde Rosario. Rodrigo Miró, corresponsal permanente de Aire de Santa Fe. Rodrigo en vivo, en vivo, ¿con quién Rodrigo? ¿Está saliendo así, horizontal, vertical? ¿O se va a dar vuelta? Se va a dar vuelta, bueno. Vamos, Rodrigo, adelante, con mucho frío. ¿Cómo les va? Buen día. No sé si será de vertical o horizontal. Ustedes díganme si está bien la imagen o hay que acomodarla. No, perfecto, era que en privado lo veía distinto. Pero sale 10 barra 10. Hoy tenemos, estoy en imagen, que no es habitual. Me podría poner, creo que correspondería. Mirá, voy a hacer esto, Luis. Porque así hay que estar hoy en Rosario. 5 grados ahí la temperatura, 0 grados de sensación térmica. Está parecido a un ruso. Bueno. Así se sale hoy en Rosario a la calle, se vienen a la ciudad, traiganse abrigo, hace mucho frío. Estamos con la diputada provincial Leonela Catalini, estamos en la puerta de los tribunales federales de Rosario. Acaba de presentar la diputada provincial Catalini una nueva denuncia contra un hombre que a vos te suena, Luis. Si digo Marcelo Bailaque, juez federal, ¿qué decís vos? A ver, contame bien, contame qué es eso. Bueno, el juez federal Marcelo Bailaque lo venimos nombrando hace tiempo. Enfrente a numerosas polémicas, acusaciones, algunas han llegado a las instituciones. Entre ellas, por ejemplo, un trámite en el Consejo de la Magistratura, por el cual podría terminar ese trámite en su destitución. En estos días hubo novedades, ahora vamos a preguntarle a la diputada Garcita Altanti qué nos puede decir sobre el tema, porque la diputada que debía acusarlo, diputada Reyes, fíjate vos lo que hizo el juez Bailaque. Puso como abogado de defensor suyo a un abogado santacruceño, Marcelo Quintero, su nombre, que es el papá de una asesora de la diputada que tenía que acusarlo. ¿Se entiende? Ah, no, el papá de... Pero esto es de Ripley, esto sí que es para una serie Netflix. Es una jugada de ajedrez la que hizo, es mi opinión, no sé si la compartís, Luis, el juez Bailaque, que poner como defensor suyo a alguien que él sabía que iba a obligar a la diputada que tenía que acusarlo a recusarse. Esto fue lo que pasó. Vamos a preguntarle, Catarini, buen día. ¿Qué te parece la...? Después te pongo el auricular, si querés lo vas a acusar a Luis Mil, que tenés el derecho. ¿Qué opinás de esto que pasó con el juez Bailaque en el consejo de la magistratura? Y contanos qué hiciste vos acá. Bueno, por supuesto que entiendo que es una maniobra totalmente dilatoria, porque entiendo que Bailaque sabe que tiene que ser destituido, que no puede ser más juez de la nación, y que hizo esto justamente para demorar un proceso que ya venía demorado, que pedimos que se agilice y que en abril decidió agilizarse, que vimos cómo tenía impulso y que lamentablemente ahora vemos cómo nuevamente se detiene, porque la diputada, con buen criterio, decidió excursarse, ya que el abogado era un familiar de alguien de este tipo. Y bueno, en mi caso decidí denunciarlo penalmente por motivos que son obvios, porque entiendo que un juez corrupto en la provincia de Santa Fe obstaculiza a que haya una justicia cercana y eficiente, una justicia real, pero sobre todo que los narcos vayan presos. Si tenemos jueces corruptos, los narcos no van a ir presos, y eso es lo que Bailaque permitió durante todo este tiempo. Digo, él evidentemente tenía un vínculo con el entorno de Alvarado que hizo que se obstaculicen las investigaciones penales, que hizo que pase algo inaudito, como que es que un juez de la nación comparta el contador con el contador del principal narco de la provincia de Santa Fe, aún a sabiendas de que eso era así, que permitió que el hijo de ese contador ingrese a trabajar a la Junta Federal sin ningún concurso para conocer un montón de información de primera mano, y que además evidentemente le avisó al contador de que iban a allanarlo, y el contador cuando lo allanaron no estaba ni se encontró nada. Esto es muy grave, esto habla no solo de la falta de compromiso de la justicia federal durante este tiempo con la ciudad de Rosario y con la provincia, sino de corrupción, de posibles ilípticos que merecen no solo que Bailaque sea destituido, sino que sea investigado penalmente. Crist, escucha la diputada Catalina. Diputada, buenos días. Estamos desde Santa Fe, desde Aire de Santa Fe. La pregunta es, ¿por qué pasó tanto tiempo? Porque esto que está narrando, que está contando, que ocurrió, que Germán de los Santos también, junto con Rodrigo, lo han dicho los dos varias veces, viene de 2014. Se sucedieron varios gobiernos. Digo, hay una vez una presentación de Luis Chapa Pietra que dijo, acá si no hubo participación del Estado esto no hubiera ocurrido. Cuando estamos diciendo el Estado, no estamos diciendo tal persona, tal otra. Digo, el Estado estuvo ausente también porque muchas de estas cuestiones fueron denunciadas, planteadas por los mismos fiscales. ¿Por qué pasó 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22? No me quedo con nadie, estoy del 14 hasta el 24. No es que estoy diciendo aquel gobierno, este gobierno. ¿Por qué pudo haber pasado esto? La verdad que sí, mira Luis, nosotros como socialistas durante años denunciamos e incluso muchos se reían de que la justicia federal no funcionaba en la ciudad de Rosario y en la provincia, de que había pocos recursos, de que había pocos jueces y que los que hacían no hacían lo que tenían que hacer. Porque esto fue lo que pasó, digo. La justicia federal se valió del anonimato, de los escritorios, de que nadie los conocía para permitir que el delito crezca en la ciudad de Rosario mientras fueron los fiscales federales, la justicia, perdón, los fiscales provinciales, la justicia provincial, los que se animaron a ir contra las grandes bandas. Pero bueno, hoy tenemos las consecuencias. Así sí, pasó mucho tiempo, porque la verdad que este papietra, Eder y Iribarren, lo denuncian ante el Consejo de la Magistratura en 2022 cuando logran la condena histórica contra Alvarado a prisión perpetua por asociación ilícita, homicidio y tantos otros delitos. Entonces, pasó más de dos años para que el Consejo de la Magistratura, un órgano que debería funcionar a la perfección, decida abrir la investigación, recién abrir la investigación contra Bailaque. Y ahora nos encontramos con esta maniobra dilatoria claramente pensada por el propio juez y por todo su entorno. Ahora, no alcanza con la investigación en el Consejo de la Magistratura, que comparto con vos demoró mucho, sino que además tiene que tener responsabilidades penales. Porque acá estamos hablando de un juez de la nación que evidentemente es corrupto y que tiene lazos inexplicables con narcos de la provincia. Ahora, yo recuerdo, porque Rodrigo lo mencionó en una de las tantas salidas, esa, que estaban a punto solamente de una audiencia donde debían levantar la mano para que se lo destituyera. Y esa audiencia, creo que lo contó Rodrigo, hace seis meses atrás. Exacto. ¿Y qué pasó? Esa audiencia duró menos de un minuto. Yo rescato, fue de dos años, pasaron dos años desde que se lo denunció a Bailaque, el Consejo de la Magistratura se ha decidido abrir la investigación. Bueno, el 10 de abril venimos más o menos con cuatro meses de investigación. El tema es que ahora la acusadora que venía ejerciendo el rol de llevar adelante la investigación no está más. Entonces el Consejo de la Magistratura tiene que volver a retomar ese procedimiento y designar a una nueva persona que se ve adelante todo ese proceso. ¿Cómo no está más? A ver, pero entonces todo lo que hizo, por más que no esté más, tiene que haber sido una persona que está elegida, que es una persona de bien, que es una persona adaptada para estar en esa circunstancia, y no deja un expediente, no deja una información que consuelo tomarla. Sí, entiendo que sí, no puedo darte precisiones de eso, Luis, porque la noticia se conoció en el día de ayer. Yo rescato la actitud de la diputada de excusarse, es lo que corresponde hacer, cuando uno no tiene nada que ver con la causa, pero hay alguien que se lo involucra, debe excusarse, es lo que hizo, pero entendemos que esta excusación es producto de una maniobra claramente pensada por el juez Bailaca y todo su entorno para que eso ocurra, para que se demore más tiempo del previsto en llevar adelante la investigación. Lo que estamos contando con Rodrigo y con la diputada Leonela Catalini es de una gravedad institucional enorme, porque entonces estamos, yo siempre lo digo, diputada, acá está la justicia para los poderosos y la justicia para la gente común. Claramente no está exenta la de esta realidad que estoy diciendo. Y me llama mucho la atención que si bien es un caso de la justicia federal, acá no se pueda tomar de una decisión que nos permita dar un paso adelante, salir de esta situación que nos está ahogando. No podemos tener un juez federal manchado, manchado como está manchado Bailaca, y sigue, y hay maniobra de acá, de allá. ¿Cómo se pueden juntar todas las instituciones para que esto, ¿qué tiene que haber? ¿Una decisión del gobierno? ¿Una decisión de la Corte Suprema de Santa Fe? ¿Una decisión de los legisladores? ¿Qué se puede hacer? Creo que tiene que haber un compromiso de todo el sector político y de todas las instituciones. Pero bueno, evidentemente, atrás de Bailaca hay algunos operadores que deciden protegerlo. Bailaca inició su carrera judicial en Santa Cruz, en pleno poderío de los Kirchner en ese momento. Y la verdad es que nos llama poderosamente la atención que durante mucho tiempo haya sido un juez protegido, un juez del que nadie hablaba, un juez del que cuando se lo denunciaba, porque fue denunciado públicamente por algunos fiscales, no pasaba nada. Es momento de cortar con eso. Si queremos efectivamente que haya una justicia que combate el delito, que combata no solo a los que menos tienen, sino también a los grandes poderosos que son responsables de actos violentos, bueno, tiene que haber funcionarios que sean acordes a eso, que no estén manchados y que podamos decir todos que son probos. Bueno, para cerrar, Rodri, así de ambiente agradezco. Estamos en vivo, ¿eh? ¿En qué calle estamos, Rodrigo? O diputada, ¿en qué calle estamos? Casa Entre Ríos, Luis. Calle Entre Ríos. Una de las calles más transitadas. Una calle transitada, sí, sí, sí. Como estamos en Santa Fe y Entre Ríos, por más que es una provincia amiga, la calle Santa Fe es más transitada que la calle Entre Ríos. Más transitada Santa Fe. Santa Fe también, también es transitada, sí, sí, sí. Pasan muchos colectivos por ahí. Hay un problema, Luis, con esta calle. Pasan muchos colectivos. No sé si hay problema en realidad. Se puso la bicicenda, que está buena para los que andamos en bici, pero es un infierno andar en auto por esta calle porque no se puede estacionar. ¿Vos ves cómo van todos en filita? A ver si la cámara lo puede mostrar. Sí, sí, sí. Van los autos en filita, hay colectivos. Entonces, si vos tenés que hacer, ves, Entre Ríos y Tucumán, que está acá, por ejemplo, hasta la Facultad de Humanidades, que está a tres cuadras, podés estar a veces 15 minutos. Epa, claro, claro, sí. Bueno, por eso hablas, Clara, de que este es el micro, 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 micro centro. ¿Cómo sigue esto, de alguna manera, para que lo tengamos en claro? ¿Qué paso viene ahora? Bueno, yo ingreso a la denuncia penal y lo que voy a pedir es claramente que se investigue, que se designe un fiscal federal para investigar al juez federal Marcelo Bailaque y que proceda a accionar todos los pasos de una investigación penal. Y asimismo, creo que es necesario que a Bailaque lo destituyan con toda claridad. Bailaque tiene que ser destituido y el Consejo de la Magistratura tiene que acelerar, sea como sea, este procedimiento. Bueno, la verdad que ese es necesario, hay un término muy de los abogados, esperentorio, utilizando un tema de los abogados. Una palabra, como dicen, en autos, bueno, también utiliza mucho esperentorio. Y hasta un ejemplo democrático que esto ocurra, es fundamental. Bueno, la diputada Leonela Catalini, con nosotros, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a vos, Luis. Y como decías, rescato eso. Creo que es democrático y que la verdad que, digo, los que hacemos política y tenemos responsabilidad, tenemos que ser más que panelistas y opinadores de lo que pasa, sino accionar. Soy funcionaria pública y me parece que lo que corresponde es que si vemos que hay algo que no está funcionando bien es denunciarlo y activar los mecanismos institucionales. Para que lo veas móvil en vivo, entre un medio de Santa Fe y en la calle de Rosario, en calle Entre Ríos, que no parezca poco. Fíjate cómo va creciendo aire de Santa Fe y ahí tenemos una personita al lado tuyo que le pone la vida, la agarra día a día, mañana y tarde, haciendo que aire esté en las calles de Rosario. Lo sé, lo sé. Un gran abrazo. Te mando un saludo, Luis. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, por lo que veo, por lo que veo, Rodrigo... Si tenemos 30 segundos más, perdón. Si tenemos 30 segundos más, recomiendo a quien esté ahora escuchando la radio o que nos está viendo, búsquense el trabajo de encontrar en Aire Digital las notas que hizo José Curioto con la historia de Lorena Melgarejo y Claudio Casco. Se los cuento rápido y después ustedes síganla. Febrero de 2020, una avioneta se estrella en San Justo. La avioneta, cuando la encuentran en un paraje rural, tenía sangre, alguien se había lastimado en esa avioneta y tenía signos. Los perros se encontraron de que había habido cocaína en esa avioneta. La cocaína no estaba más. Se la habían llevado Melgarejo y Casco. En junio de 2020, plena pandemia en el norte de ustedes, allá de la ciudad de Santa Fe, alguien avisa que estaban escondidos Melgarejo y Casco. El fiscal Walter Rodríguez pide orden de allanamiento. El juez Marcelo Bailaque estaba subrogando el juzgado de Santa Fe y le tocaba firmar la orden de allanamiento. ¿Qué hizo con la orden de allanamiento? No la firmó. Se escaparon Melgarejo y Casco. No, no, lo de Bailaque. Yo digo que hasta la propia Rosario, tener un juez federal de estas características es un bochorno. Pero aparte, lleva 10 años, no lo puede mover. Ahora, perdón, la palabra es, hay una connivencia tan brutal. ¿Quién lo banca? ¿Cuánto dinero hay dando vuelta? ¿Qué caraduras que son? Porque acá, evidentemente, las reparten, muchachos. Acá las reparten. Acá, tomá, te debo, me doy. Bailaque puede ser un efecto dominó para otros lados, ¿no? Uf, acá cae. Le puedo decir la última mirando la cámara, aprovechando que hay imagen. Sí, contanos. Bueno, porque el juez, el doctor Marcelo Bailaque me recibió algunas veces en su despacho, en los tribunales federales de Calle Oroño. Algún día me dijo que estaba tranquilo y conforme. Yo le pregunté por todo esto que estamos hablando al aire. Y me dijo, mirá, yo voy al supermercado con mi mujer y nadie me conoce. Él se sentía satisfecho con eso. La ciudad que tuvo durante 10 años el índice de homicidio más grande del país, el juez federal que tenía que perseguir a los narcos estaba tranquilo que iba al supermercado y nadie lo reconocía. Además de ser un hipócrita, porque eso es una respuesta de un hipócrita. Claro, ese es el elemento con el que juegan los jueces. Firman sentencias, pero nadie los conoce. No tienen la exposición pública de un diputado, un senador, de un gobernador, de un intendente, de un concejal, que a lo mejor no tienen tanto, pero tanto poder. Pero estos tipos, porque yo tengo que decirle, esta persona a mí no me representa. Esta persona es un tipo, no es un ser humano, es un tipo cualquiera. El que está complotado con el narcotráfico e impide que se investigue Alvarado. La cantidad de muerte que tiene Alvarado, lo que ha hecho Rosario Alvarado. Yo, de verdad, creo seriamente que un país con tantos bailaques, porque hay muchos, no hay uno solo, o por ejemplo, Rodrigo, la señora que estaba a cargo interviniendo lo que era el Servicio Penitenciario Nacional. ¿Vos te acordás que la nombramos varias veces? María Laura Garrigós de Rébori. María Laura Garrigós de Rébori hacía la vista gorda y en Rawson, por decirte alguno, había entre celda y celda un hueco, un hueco de 20 centímetros por 10, donde pasaban los celulares y cuando había allanamientos, el de la punta le pasaba al de la otra, el de la otra, el de la otra, y todos sabían eso. Entonces, por más que hicieras allanamiento en la primera, en la primera celda, ya estaban todos los celulares en la última y cuando llegaban a la última los iban pasando de vuelta. Y esta inescrupulosa, esta te quiero aclarar que estoma en el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández la bancó a ella. Eso es lo que me pone muy mal. Porque esto es claramente, claramente connivencia. Acá hay mucho dinero en juego. Acá hay poder. Acá no es cuestión de que lo dejo, miro para el costado porque soy mediocre, porque soy incapaz. ¿O qué quieren? ¿Que nos chupemos el dedo? Acá hay mucho más atrás. Y en ese atrás está la gente que como gente vulgar, mira para abajo y dice, y esto es lo que tenemos. Hay que saber elegir. Pero además hay que saber pararse ante estos hechos. Uno no puede permitir que pasen estas cuestiones. Bailá que tiene que estar fuera de la justicia federal ya. Ya. ¿Y dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde está la Corte Suprema? ¿Dónde está la Corte Suprema de la Nación? Y ahí tenemos dos atafecinos. Sí. Lorenzetti. Y el doctor Rossati. Digo. Y no me importa. Yo no estoy hablando mal de ellos. Estoy preguntándoles como ciudadano común, no como periodista, ¿qué? ¿No van a hacer nada? ¿Nadie? Entonces, no hablo que ellos tengan connivencia, porque sabemos que son personas que tienen temas muy duros y han demostrado no serlo. Pero acá hay connivencia política. Bueno, se pone de nuevo, ¿qué es? Así. Contemos a la gente que me gusta. La capucha. Gracias. Gracias. Gracias.